Bueno, aparte de agradecerle a los músicos en general, a los chicos, que ya los conocía de antes, otros que no tanto, pero más o menos, es un gran placer para mí estar compartiendo el escenario con mi hermano, por primera vez. No sé si es algo para aplaudir en realidad, pero está buenísimo. Y bueno, quería compartirlo así con ustedes. Ahora vamos a hacer una canción que es una chacarera. ¿Ah, no? Ah, sí. Es una más o menos chacarera. O sea, es otra cosa. Que se llama Las Coplas de la Vida. Un momento. Las cosas de la vida estoy considerando, porque sus enseñanzas el tiempo va dejando. No hay que envidiarle al que anda detrás de su dinero, bien dicho si le alcanza para ganar el siglo. Tenga fe por dicho, soy el que haya conseguido, para llorar sus penas del pecho de un amigo. No recogeré mis coplas del árbol de la vida, estarán bien maduras cerca de mi partida. Para qué lamentarse si la suerte se esquiva. Los triunfos y fracasos son lanzar la vida. Encontrarás donde andes caminos con espinas, más bien que Dios los guarde de las almas mesinas. Encontrarás donde andes caminos con espinas, más bien que Dios los guarde de las almas mesinas. Gracias. Aplausos. 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 Gracias.